De esta manera fue recibido el presidente Nayib Bukele en la clausura del Bitcoin Week, llamado Field Debit, llevado a cabo en la playa Misata de la Libertad. El Salvador pasó a la historia como el primer país del mundo en establecer el Bitcoin como moneda de curso legal, y el jefe de Estado anunció que también será el primero en tener una Bitcoin City que será construida en el municipio de Conchagua, en la Unión. La ciudad será totalmente circular, salvo el volcán, y en el centro hay una gran plaza y desde el aire se percibe que es la señal de Bitcoin. Tendremos todo, reglamentos, políticas económicas, zonas digitales, su ubicación estratégica en el Golfo de Fonseca, que es compartido entre Honduras, Nicaragua y El Salvador. Esta iniciativa convertirá a El Salvador en el centro financiero del mundo, o en otras palabras, en el Singapur de América Latina. La construcción de este proyecto innovador comenzará el próximo año. Va a estar ahí, en el Golfo de Fonseca, e incluye todo, zonas residenciales, zonas comerciales, servicios, museos, entretenimiento, bares, restaurantes, un aeropuerto, un puerto, un tren, todo en torno al Bitcoin. Entre los múltiples beneficios que ofrece la ciudad Bitcoin, es que no se tendrán impuestos sobre la renta, sobre las ganancias ni sobre la propiedad. El único que se aplicará es el IVA y se utilizará para dos objetivos. Para pagar los bonos que vamos a emitir para construir la ciudad, y la otra mitad se traslada a la municipalidad para que puedan recoger la basura, para que puedan cuidar el parque y mantener el orden de la ciudad. Y será el único impuesto, el impuesto sobre el valor agregado. Y ese impuesto se utiliza para pagar la ciudad, su infraestructura pública y también pagar su mantenimiento. Según lo detalló el mandatario, actualmente El Salvador cuenta con más de 5 millones de usuarios del archivo Wallet. Y el uso del Bitcoin ya ha dejado los fondos suficientes para la creación del primer hospital veterinario público y la reconstrucción de 20 escuelas. La Bitcoin City promete llevar al país a niveles económicos que nunca imaginaron gobiernos anteriores. Tiene también sus facilidades sociales, unas inversiones, área verde, mucha tecnología, pero mucha sostenibilidad, muy verde, muy bonito, ¿no? Y tendremos espacio industrial y de oficinas y todo será un ambiente digital. Se ha considerado todo, la creación de la ciudad, tratamiento y gestión del agua y de aguas hervidas, todo. El presidente Bukele destacó que el Bitcoin está cambiando la historia del mundo, y particularmente la de El Salvador, donde millones de usuarios realizan compras y ventas de productos y servicios con la criptomoneda, y quienes radican en el exterior envían remesas sin pagar comisiones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!